Sintonice el Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Efectivamente, amigos oyentes, con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hoy nos damos una vuelta por el mundo. De vez en cuando, viene muy bien darse una vuelta por el mundo. Hoy nos vamos a ir hasta Almería. Vaya tierra tan bonita Almería. Porque Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, y la sintonía de Onda Cero, Cien, Punto Cero y Radio Sureste Madrid.com, en este programa que es más de uno, hoy hacemos parada en un hotel, un hotel especial. Un hotel ideal para, por ejemplo, si es usted deportista y está escuchando la radio en este instante, dirá, este es mi hotel, es un hotel maravilloso de cuatro estrellas, que se llama Hotel Elba, Hotel Elba Almería. Cuatro estrellas que parecen cuarenta estrellas, ya se lo digo yo, y sobre todo las personas que se alojan en este preciosísimo hotel. Una cadena joven, una cadena innovadora, que tiene dieciséis hoteles en toda España. Mire, para abrirles el hotel de Almería, para presentarles a ustedes el precioso hotel de Almería, que se llama Hotel Elba Almería. Voy a contactar, vamos a presentarles a mi amiga Andrea Rodríguez, que es ni más ni menos que la directora de Hotel Elba Almería. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenísimos días. Buenísimos días, Andrea. Pues muy contentos, felices, y además, en conexión con Almería, que es una tierra que me encanta, una tierra de la cual estoy enamorado, pues fíjate, pues ahora mejor que mejor, de verdad. Este hotel es un hotel fantástico. Hemos dicho que había dieciséis hoteles la cadena. Elba tiene dieciséis hoteles en España, porque es una cadena joven e innovadora. Y lo tenemos en Estepona, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Motril, en Cádiz, en Madrid, en Mallorca, y también en Almería. Esta cadena joven tiene una historia. Cuéntanos la historia de la cadena de Elba. Bueno, pues la cadena nace, pues es una cadena que es de Galicia, pero empieza, bueno, pues a montar sus hoteles, pues aquí en Andalucía y en Fuerteventura. Es una cadena que hace, pues sobre todo, hoteles vacacionales, resorts muy bien situados, con, bueno, pues una construcción muy bonita, muy moderna, con unas instalaciones, pues que los clientes, pues se pueden encontrar muy cómodos, porque tienen, pues, piscinas, restaurantes, accesos a las playas. Y, bueno, pues es una cadena que poquito a poco ha ido avanzando y ha ido abriendo, pues, sus hoteles en diferentes posicionamientos, sobre todo, pues eso, en Canarias. Y, bueno, pues también ahora, pues empieza a tener presencia también en Madrid, en la ciudad de Madrid, que abrió hace poco, pues, un hotel hace dos años, y en Mallorca, que es, pues, los dos destinos, los últimos destinos donde se ha abierto espacio, ¿no? El Hotel Elba, Elba Almería, apuesta por la especialización en el turismo deportivo. Mire, voy a presentar la querida amiga directora de Hotel Elba en Almería, amiga Andrea, a Juan Martínez, que es un gran deportista, y que seguramente estaría más a gusto que en brazos en este hotel, que es Hotel Elba Almería, porque a él le encanta el deporte. Amigo Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenísimos días. Aquí está Andrea, Andrea Rodríguez. Muy bien, buenos días, Andrea. Un placer. Yo te quería comentar, Andrea, que nos contaras un poquito todo esto del tema deportivo. Creo que ha estado hace unos días ahí el equipo del Sevilla, ¿no? En los cuantos de final de la Copa del Rey. ¿Nos puedes contar un poquito esto? Claro, por supuesto. Bueno, pues mira, nosotros, bueno, pues nuestra historia, ¿no? El Hotel Elba Almería empieza un poco en los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues abre el hotel con este motivo, con esta celebración, y nos especializamos desde el primer momento en lo que es el turismo del deporte, ¿no? Fuimos la sede, el hotel fue la sede de la organización de los Juegos del Mediterráneo, y desde entonces, pues siempre ha estado ligado con el mundo del deporte y ha acogido a muchísimos equipos, tanto de fútbol como de baloncesto, voleibol, motociclismo y demás. Pero, sobre todo, pues somos muy conocidos, pues por alojar a grandes equipos de fútbol, ¿no? Ha estado el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y demás, cuando la Unión Deportiva Almería estaba en primera división, y actualmente, pues gracias a que Unión Deportiva Almería, pues ha avanzado, bueno, avanzó en la Copa del Rey, pues tuvimos la oportunidad de volver a alojar al Sevilla, que no era su primera vez, y, pues sí, se alojó en nuestro hotel. Actualmente, pues los hoteles, por las circunstancias sanitarias, debemos de adaptarnos a, bueno, pues a la circunstancia con unos estrictos protocolos de seguridad e higiene, y, pues nosotros hemos sido capaces de adaptarnos, pues para poder acoger a este tipo de público, ¿no?, que ellos, pues aún tienen unos protocolos muy, muy estrictos para poder hacer los desplazamientos, obviamente. ¿Nos puede contar un poquito que, cuáles son estos protocolos de higiene, más o menos, y seguridad que, más o menos, que tenéis? Por supuesto, bueno, pues lo que sea la implantación general del hotel, para todos los clientes, obviamente, pues es dotar al hotel de pantallas protectoras, obviamente, en restaurante, cafetería, recepción, los desinfectantes virucidas aprobados por el Gobierno para poder tratar todos los espacios. Además, pues mantenemos distancia de seguridad, tanto en los montajes como en los aforos, ¿no?, de los salones, de los restaurantes. Adaptamos, obviamente, pues a todas las exigencias sanitarias, pero además, pues hacemos un servicio asistido en bufé, pues para que el cliente, pues no tenga que tocar los alimentos, ni tenga que acercarse, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros asistimos, nuestro personal hace ese servicio, y como tenemos unos salones muy amplios, pues nos permite hacer unos montajes de mesas y demás con esos estrictos protocolos de seguridad. Además, hacemos desinfección por parte de una empresa externa, cada vez que un equipo va a venir, que es muy importante, y además, pues nos realizamos los test antígeno o PCR a todo el personal que está en contacto con los equipos. Ya. ¿Cuántas habitaciones tiene un hotel, más o menos? Cuéntanos. 100 habitaciones. 100 habitaciones. ¿Y cómo son, más o menos? Pues tenemos habitaciones estándar, que son habitaciones dobles o triples, con un buen tamaño de habitación. Superamos los metros cuadrados de una habitación estándar de un hotel cuatro estrellas, unos 17 metros cuadrados, y luego tenemos, además, 8 habitaciones con una categoría un poquito superior, que estas tienen unos 20 metros cuadrados, más o menos, y luego tenemos una junior suite, bueno, dos junior suite en concreto. ¿Y tiene la ubicación, más o menos, dónde estáis, desde Almería a distancia, más o menos, o de la estación del tren o cosas del aeropuerto? Bueno, estamos a 8 kilómetros del aeropuerto, estamos a unos 5 kilómetros más o menos de lo que es la estación de tren, estamos ubicados en la ciudad, pero tenemos la salida hacia el aeropuerto y hacia el estadio de Juegos Mediterráneos muy próxima a lo que es la autovía o la zona que va directa, ¿no? Entonces, estamos muy bien ubicados porque estamos en la avenida del Mediterráneo y tenemos muy buen acceso hacia el centro, pero además también hacia los servicios públicos y hacia el estadio de Juegos Mediterráneos. Elba se llama, Hoteles Elba, Elba Almería, como cualquier buen hotel de España, un hotel joven, dinámico, pues además en estos hoteles usted puede también celebrar una oferta gastronómica. Tenemos un restaurante con una comida internacional deliciosa. ¿Cuál es esa oferta gastronómica? Antes decían hace muchísimos años, Andrea, que en los hoteles se comía muy mal, ahora es donde casi mejor se come, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de esa oferta gastronómica de Hotel Elba en Almería? Bueno, pues nosotros, nuestro restaurante Entre Sabores, es el restaurante que tenemos actualmente abierto solo para el público alojado en el hotel, pero obviamente cuando estábamos en una situación normal, pues también abierto para todos los públicos. Tenemos pues una carta, un restaurante que ofrece una carta, un servicio a la carta, además tenemos una carta snack, además tenemos pues menús de banquete, menús adaptados también a reuniones de trabajo, menús de fin de año también, para la celebración de fin de año, y bueno, pues intentamos que todos los productos que ofrecemos en nuestro restaurante sean productos de la zona, productos pues de mediterráneo, comida pues casera, buena, de calidad, y bueno, tenemos un gran abanico, vamos rotando las cartas para que tengan pues toda la variedad posible y que no se estanque, ¿no? Y poder ofrecer al cliente pues mucha variedad y que puede probar en diferentes épocas, diferentes platos. El equipo de rugby femenino de la Universidad de Sevilla, no sé si lo habéis comentado, ha elegido tu hotel, el Hotel Elba Almería, para alojarse durante su visita en la ciudad, para que el segundo campeonato de rugby 7 femenino de la Copa Far, ha elegido hoteles Elba, concretamente Hotel Elba Almería, que es fantástico, que está en una zona maravillosa, y que imagino que el deporte y San Valentín también pueden ir unidos, ¿no, Andrea? Por las promociones, digo, ¿hay alguna promoción especial de cara a San Valentín? Actualmente no hemos hecho ninguna oferta de San Valentín, bueno, pues por un poco las circunstancias sanitarias, ¿no? Queremos pues ahora mismo dedicarnos sobre todo pues al cliente que se tiene que trasladar por trabajo, el que tiene pues el sector salud, telecomunicaciones, alimentación, ¿no? Sobre todo pues estos viajeros que por motivos de trabajo deben alojarse en la ciudad, damos restauración, por supuesto, porque los clientes que se alojan en nuestro hotel, pues deben de tener ese servicio y nosotros se los creemos encantados, pero actualmente pues no vamos a hacer una oferta de San Valentín por este motivo, debido a las restricciones que actualmente tenemos en la ciudad de Almería. Una pregunta que a mí se me ocurre, si va un equipo, por ejemplo, de fútbol o tal, ¿están totalmente independientes del público o están juntos? No, están independientes. Nosotros tenemos unas instalaciones muy generosas donde tenemos varios salones de trabajo y de reunión, entonces estos salones se adecúan a estos servicios de restauración para los equipos deportivos para estar aparte. Entonces, bueno, pues tienen un acceso también los salones de extensor a las plantas y así le podemos dar esa exclusividad que ellos precisan para no estar unidos a otros clientes. Entonces, bueno, pues tenemos ahora lo que es el cliente alojado nuestro en una zona, que es el restaurante nuestro, el restaurante es el que he nombrado antes, y a los equipos deportivos se les ubica normalmente en los salones privados para que tengan esa exclusividad. Esto debe ser, Juan, como los toreros cuando van a las ventas, ¿no?, que los alojan siempre aparte de donde se aloja el público general. Estos son deportistas. Hay que visitarlo, Juan, hay que visitar este hotel. Otra pregunta que se me ocurre, si vamos con coche, ¿qué tal? ¿Hay buen aparcamiento y cubierto y demás? ¿O está de libre? Tenemos un parquín interior cubierto y luego además la entrada del hotel tiene una calle que está cortada al tráfico porque es donde entra la restricción del hotel, donde los autobuses, por ejemplo, de los equipos deportivos suelen dejar sus autobuses, ¿no? Tiene un acceso muy bueno por eso, porque tenemos esa calle cortada al tráfico y ahí hay espacio suficiente para nuestros clientes y además para, en el caso de los grupos deportivos que vienen en autobús para que puedan ubicar el autobús. Hay las dos opciones, aparcamiento en interior o aparcamiento al aire libre. Y después las opciones que usted puede hacer en Almería, visitar las playas, excursiones, rutas por Almería, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud y el deporte, tiene cabida en Hotel Elba Almería. Tenemos una página web que es la siguiente, apúntela, www.hoteleselba.com www.hoteleselba.com Ahí ustedes van directamente hasta Hotel Elba Almería y pueden hacer su reserva online con códigos promocionales y pueden ver directamente lo que ofrece este hotel tan fantástico en Almería. Pues Juan, si no tenemos ninguna pregunta más... No, nada más que... Dar un abrazo a todo el equipo de Elba y de Elba Hoteles en Almería. Pues sí, que les vaya muy bien y bueno, que sigan teniendo... Sí, muchas gracias. Que sigan teniendo suerte con... Todo el éxito del mundo os deseamos desde la radio. Y desde... Y con el mundo deportivo, que por allí han pasado muchos equipos de todo tipo y bueno, a ver si se alojan allí. Ojalá. Bueno, bueno, nos está faltando. Creo que es una maravilla. Muchísimas gracias, de verdad. Claro. Andrea, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que tengamos un día. Igualmente, Andrea, muchas gracias. Elba Almería. Un hotel de cuatro estrellas. www.hoteleselba.com Con Gulliveria.com Gulliveria.com Es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com El 100 del sureste, Onda Cero